Santa Claus llegó a la ciudad Este es el personaje por excelencia en esta época navideña Sin embargo, en la Plaza Salvador del Mundo estuvo llena de más diversión Un show de fantasía y Rudolph, el reno de la nariz roja También llenó de sonrisas y alegría a todos los asistentes Pero también hubo danza moderna Todo este colorido es parte de las actividades de bienvenida a la Navidad Que da la Alcaldía de San Salvador Lo hemos hecho con amor, con el deseo de servirle a los capitalinos Y ya no diría solo a los capitalinos, sino que a los que viven en los alrededores también de San Salvador Los asistentes a esta actividad la pasaron de lo mejor Fue muy bonito todo, muy especial Pues siempre, cada año, siempre trato la manera de estar con mi familia A venir a ver esas actividades que se hacen Siempre lo que son las actividades de las luces También hubo villancicos Me ha gustado todo, la alegría de la gente Todo el evento, el desfile fue muy bonito Me ha gustado todo Y la cereza al pastel La puso un show de luces Que adornaban al patrono de la capital Autoridades de la municipalidad informaron que para esta semana Estará listo el árbol y la villa navideña en dicha plaza Víctor Hernández, TCS Noticias